Esta mañana fue encontrado sin vida en estado de descomposición y en un barranco de aproximadamente 7 metros ubicado por el camino El Campo de Golf, un hombre cuya identidad es desconocida, solo se sabe que se trata de una persona del sexo masculino. Este fue localizado por una persona que se encontraba caminando por el lugar y al darse cuenta de la existencia de los olores fétidos y descubrir el cuerpo, avisó a las autoridades. La policía municipal inició los registros y acordonaron la zona para solicitar mando y conducción del agente del Ministerio Público, quien llegó únicamente para obstaculizar el trabajo de la prensa. Se dio a conocer oficialmente que a las 09.40 horas, en la carretera El Campo de Golf, Vista Vallarta, una mujer que juntaba leña observó en un lote baldío un cuerpo humano que estaba tirado, el cual vestía pantalón azul y zapatos negros. De esta forma, al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de aproximadamente 3 días de evolución cadavérica, ante lo cual se le notificó al agente del Ministerio Público. En el lugar, personal del Cuerpo de Bomberos se hicieron cargo de apoyar a los peritos para extraer el cadáver del barranco a unos 7 metros de profundidad, además de brindar el apoyo para que, mediante rappel, la perito se metiera a realizar el levantamiento de imágenes y posibles indicios. El cadáver fue llevado a los descansos, donde quedaría en espera de ser identificado, ya que no localizaron documentación alguna para hacerlo. La noche de este miércoles se registró una volcadura en la carretera Federal 200, donde un torto encargado de chiles, el cual, luego de caer fuera de la carretera, se incendiara. En un principio, se dio a conocer que se trataba de una pipa cargada con gasolina, la cual había volcado, pero esto fue desmentido por las autoridades quienes llegaron al lugar para verificar sobre los hechos. Personal de Protección Civil del Estado atendió la volcadura de un vehículo Thornton que transportaba a chiles en la carretera Federal 200, kilómetro 156, en los límites entre Cabo Corrientes y Tomatlán. El vehículo cayó debajo de un puente y posteriormente comenzó el incendio, el cual fue atendido por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil. El chofer fue auxiliado por civiles que pasaban por el punto, por lo que, al arribo de las unidades, ya no se encontraba en el lugar. La Fiscalía Regional ya investiga los hechos ocurridos en el fraccionamiento denominado Cantón 2, donde un hombre originario de la Ciudad de México perdió la vida al ser agredido a balazos. El hombre, identificado como Donaciano, de 57 años, tenía dos meses viviendo en esta ciudad. Sus familiares aseguraron que era una persona tranquila que no se metía con nadie, pero existe la presunción que lo asesinaron por una disputa de unos terrenos, lo cual ya es investigado por las autoridades, siendo esto una línea de investigación. Fue minutos antes de las 18 horas de este miércoles en que elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte en torno a que por la calle Parota, en la colonia Alcantón 2, se habían escuchado disparos de arma de fuego, gritos y llantos. De inmediato, los oficiales de base de calle pasaron el reporte a la unidad del sector, quienes acudieron para verificar los hechos. Un segundo reporte señalaba que en el lugar se encontraba una persona herida con arma de fuego, ya sin vida, por lo que los agentes se apresuraron a llegar para investigar sobre los hechos. A su llegada, pudieron percatarse de un hombre tirado a un costado de una camioneta de color rojo. Este presentaba al menos cinco heridas producidas por arma de fuego. Además, estaba una mujer, la cual se identificó como la esposa, quien estaba bastante histérica. En el lugar, los oficiales señalaron que los responsables de este hecho habían sido dos sujetos que se bajaron de un auto compacto azul con vidrios polarizados. Estos cuestionaron al hombre y al darles la espalda, le dispararon. La Fiscalía y el SEMEFO levantaron los indicios y de esta forma trasladaron el cadáver a los descansos donde se le practicaría la autopsia de ley y sería identificado oficialmente. Es importante señalar que durante las investigaciones, la policía investigadora logró asegurar un vehículo sospechoso, el cual es investigado. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.